La nueva escopeta Argus está horrible, la Argus automáticamente ¡Es hora de ser pendejo! ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! ¡Mari! ¡Mari! ¡MARUGA! ¡Uf! Estuvo cerca ¡Alto ahí loca! ¡No tengo cura, tío! ¡Yo quiero un héroe! ¡Hay que arruinarle su fiesta! ¡Pero qué ha pasado! ¡Wey, imaginate que luego de... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en Argus! Ok, ya la he visto